¿Esta película la han visto? Tampoco. Vamos a ver un segmento, un par de segmentos de esa película. Igual, no voy a espolear mucho. Es una familia, ella es la madre de esa familia, Susan Sarandon, que tiene un diagnóstico, una patología, la van a ver en los videos, una enfermedad. Bueno, en las escenas solamente vamos a la familia de Susan Sarandon. No vamos a ver a Susan Roberts, ya cuando vean la película van a ver qué papel tenía. No vamos a ver, no vamos a ver, pero no hay garantías. Pero la gente... ...can beatla. La gente beatla todo el tiempo, ¿verdad? Cada día, más y más. Ok, entonces, ¿cuál es el plan? ¿Qué hacemos? ¿Un otro round de radiación? ...Cemotherapy. ... ... ... ... ... ... ... ver a la best shot ok si es bien que te quedes con discuss the section next point and you should share this with you kids and your ex husband how it is where are my kids where he make any difference sooner than later you need to jackie ok think about it ok well no dice que tumor pero es un cáncer que está que se fue tratado pero que ha recibado anóbulos y le plantea otra quimioterapia pero qué diferencia encuentra para ir más allá de esta paciente y en los otros pacientes que hemos visto ya tuvo terapia no entonces había recibido terapia previamente le habían dado un diagnóstico y ya tenía un idea o un concepto de que su enfermedad ya estaba resolviéndose entonces le dan otro 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 diagnóstico pensando de que es una cita de continuación y en realidad es que digamos el diagnóstico ha cambiado no que han encontrado más propagación del cáncer en realidad claro claro no médicamente hablando es eso correcto y por eso le plantea una nueva sesión de quimioterapia pero quería ir más allá como les dije no cuál es la diferencia no el diagnóstico no el tratamiento sino en las actitudes de la de la paciente acá y no son más pacientes ah bueno que está ahí yendo de frente a la doctora no está viendo como que y usted se ha equivocado y usted esta negación no y creo que esa negación lo está reflejando con con diciéndole pero usted me ha dicho algo distinto y hay ejemplos o sea digamos no creo que no no llega a entender su al final lo que le dice sino está como constantemente negando lo lo que le dije lo que le dijo la doctora ya ok le está haciendo notar que está equivocada ok alguna otra opinión yo la veo más como optimista o sea después de que comienza a negar todo luego dentro de su negación paso un optimismo de que no pero si podemos vencer todo vamos a vencerlo no hay problema y tanto así que no le quiere decir a sus hijos porque no lo ve necesario claro su reacción es distinta no que quizá obviamente no sabemos en la otra parte de la película como fue la reacción entre la primera noticia del cáncer ahora estamos después no después de un tratamiento que aparentemente funcionó un año porque eso lo dijo no replicó la la doctora no usted eso le dije pero hace un año que había funcionado pero ahora no ha vuelto a recidivar y a veces los cánceres pasa eso el tratamiento no es curable muchas veces a veces como que se apaga pero por ahí quedaron aún operando por ahí quedaron células que no sabíamos que no eran detectables y se volvió a y volvió a crecer el tumor pero efectivamente la paciente tiene uno más conocimiento quizá ya se nota que es más culta quizá ha leído quizá su enfermedad sabe que se puede hacer y busca hacerlo y le pregunta por eso a la doctora que más podemos hacer para seguir viviendo al final porque vencer el cáncer es eso o seguir viviendo sea por ella misma sea por su familia etc y efectivamente ella piensa que no puede que puede esto eliminarlo o curarlo al punto de que no es necesario comunicarlo a su familia efectivamente entonces es un tema más de una paciente informada diría yo a diferencia de otros tipos de pacientes informada de su enfermedad con esperanza empezar que ha recibido obviamente la primera parte es más que negación es una frustración o sea yo cumplí el tratamiento me dijiste que me curé pero por qué ha pasado ahora a ser reprudecido es una reacción entendible también yo he hecho todo y ahora ha vuelto lo justo por ahí no lo veo tanto como negación sino por lo que inmediatamente dice después sino más como un tema de de cólera por decirlo así y por eso es que en relación vamos a hacer esto hagámoslo que más podemos hacer y la doctora bueno juiciosa le dijo vamos a a dar otra prueba considerando que se podría probar otro tipo de terapia